No, la verdad que vamos muy bien para el siguiente juego, el equipo está motivado sabiendo de que el día domingo hicimos cosas muy importantes, se sacó el resultado que queríamos y pues solo queda seguir trabajando, preparándonos de la mejor manera para lo que se viene. Va partido contra comunicaciones, esa zona defensiva, ¿cómo la ves? Mejía, teniendo en cuenta que sos extremo. No, la verdad, uno siempre tiene que tratar de dar lo mejor, es un gran rival, sabemos de que se reforzó muy bien, que hay que contrarrestar los ataques de ellos porque son muy dinámicos, pero también así como son dinámicos, también dejan muy descubierta la parte de atrás y es ahí donde tenemos que hacer daño a nosotros. Mejía, durante la semana uno de los directivos de Antigua GFC nos comenta sobre un estilo de juego directamente del club, ¿cómo han llevado esto? ¿Qué ha sido lo más difícil para acoplarse? No, el estilo de Antigua se viene viendo desde hace unos torneos atrás, bueno, desde que yo llegué pues la metodología de que quería la directiva se fue trabajando, por ahí en partidos no lo hemos demostrado porque así es el fútbol, a veces se juega bien, a veces se juega mal, pero la metodología siempre está ahí, que es la que caracteriza a Antigua por jugar el fútbol, por hacer muy compactas sus líneas, un equipo muy dinámico como lo hemos demostrado y pues solo queda seguir trabajando y mejorando las cosas que aún faltan. ¿Qué es el sistema que vos mencionas, los extremos, qué labor tiene en Cuilapa, qué es lo que más deben de resaltar? En este partido, como en todos, el extremo siempre trata de atacar porque ahí sí que el extremo tiene que dar resistencias a notar, pero también tiene que ayudar a la parte defensiva, entonces es un ida y vuelta que el día sábado nos toca hacerlo. ¡Gracias!